Y uno de los platos fuertes del festival es el Zombie Walk, que como su propio nombre indica es un desfile de zombies por el pueblo, este año capitaneado por Romperman. Había familias completas de zombies merendando o paseando por allí. Todo esto que os estamos diciendo lo que nos ha hecho pensar es que es un festival que tiene al pueblo de su parte y que con iniciativas así consigue que se acerquen públicos no tan cinéfilos. Aún así el género de terror o fantástico digamos que tiene muchos seguidores porque la sensación que te da cuando estás en Sitges es que a lo largo de los años lo que han hecho ha sido generar como una gran familia de público que acude al festival año tras año. Sí, y además es un género que atrae mucho a los adolescentes, por ejemplo. Este año han sido las presentaciones de las series que han acaparado la atención de los más jóvenes como Las escalofriantes aventuras de Sabrina, que es el remake de La Sabrina, la nuestra. Este es un remake de Netflix y que ha sido nuestro primer contenido embargado. Nos hacía mucha ilusión, que nos embargaran algo. No podéis decir nada hasta el día 15. Y la de Movistar Plus, Virtual Hero con presencia del youtuber El Rubius. Vamos que aquí no hay tanto drama como en San Sebastián para el público sin acreditación. Eso sí, hay que estar pendiente de cuando salen las entradas online para comprarlas porque se agotan. Porque va mucha gente. Sí. Pero vamos que no hay preferencia para prensa o industria como sí que pasa en otros festivales. Aquí todo el mundo entra al mismo tiempo en la sala. De hecho, el público que se compra en la entrada tiene sitio preferente reservado. Adivina quién va a morir. Y otro de los puntos a destacar en nuestra crónica particular es el hecho de que coincida que en la mayoría de las películas sea la mujer a la que maten, torturen o mutilen. Sí, esto se ve ya en la exposición de carteles del género slasher, que es un subgénero del terror que se caracteriza por los asesinatos acuchilladas. Y bueno, en los carteles todo seguía en el mismo patrón, que era mujer medio desnuda en situación de peligro. Con muchas profesiones directas. Poca ropa. Sí. Lo que queremos decir es que nos venden la moto de películas con mujer empoderada, pero previo a esa mujer empoderada hay una mujer perseguida y torturada. Y casi siempre eso es lo que decíamos, con poca ropa. Así que con este tema creemos que no hemos avanzado mucho. No se nos puede olvidar añadir que en el mismo edificio donde está esa exposición, que es el edificio Miramar, había otra exposición de fotografías de grandes estrellas del fantaterror, que es el fantástico Made in Spain de los 70. Un término que aprendimos el otro día, el fantaterror. Donde, bueno, tenemos que decir que el que ha escrito las cartelas se lo ha pasado muy bien. O sea que un saludo de las entendidas para esa persona. Además de radiografiar a su público y rajar sobre carteles, algo que sabéis que nos encanta porque también somos las cartelistas, pues también hemos visto películas. Y de terror del bueno, como la peli dirigida por el director canadiense Pascal Lauguer, que los entendidos y entendidas del terror conocerán por ser el director de la película Martyrs. Ok, ¿qué es la historia? Algunos chicos se han rompido en las casas de la gente, matando a los padres. Ghostlands se ha presentado en sección oficial y no os vamos a adelantar mucho porque se estrena a finales de noviembre, pero sí diremos que es la peli más oficialmente de miedo de las que hemos visto y que sorprendentemente puede ser de las mejores contadas. Sí, porque a pesar de ser una peli que nunca iríamos a ver por voluntad propia, está muy bien hilada y tiene bastante coherencia, aunque el planteamiento ya te hace sospechar. Madre soltera con dos hijas adolescentes, hereda casa de tía muerta en medio de la nada y llena de muñecas. Y allí que se van a vivir sin problemas la idea. Por ver esta tuvimos que salirnos antes de Under the Silver Lake y con esto tenemos drama porque la verdad es que nos estaba encantando. La crítica de hecho habla ya de peli de culto así rápido, instantáneo y nos quedamos sin ver el final, pero jamás volveremos a hacer algo así. Sin haber estado nunca en Sundance, nos parece que Under the Silver Lake es una peli que es carne de este festival porque es la típica peli indie con un prota perdedor, bebedor, mujeriego, pero mal porque no intenta perder las mujeres pues no son suyo y además un poco mentiroso. ¿Qué interpreta el actor Andrew Garfield? Contaros de qué va, puede ser un poco lío porque pasan muchas cosas, hay un asesino de perros suelto, el prota queda una noche con su vecina, se lo pasa muy bien, al día siguiente ya no hay chica, entonces empieza la paranoia y su búsqueda por toda la ciudad va por fiestas y ambientes extraños. Como no os habréis enterado de nada, para poneros en contexto, se trata de una peli dirigida por David Robert Mitchell, director de It Follows, que esta sabemos que también os gusta mucho a las entendidas y los entendidos y que también se pudo ver en Sitges y ha sido calificada por muchos críticos como una de las mejores pelis de terror de los últimos años. Lo que esconde Silver Lake, que es así como se ha traducido en España, todavía no tiene fecha de estreno en nuestro país, pero bueno, esperamos que después de haber pasado por Cannes y Sitges compitiendo en sección oficial en ambos festivales, tenga un espacio en salas. Aunque es una peli que es carne de plataforma online, está pensada para salas. La que sí sabemos que tendrá estreno directamente en Movistar Plus el 26 de octubre es I Think We Are Alone Now, que con ese título tan largo, pues aquí han decidido llamarla ¿Estamos Solos? ¿Quieres saber qué hacía yo cuando pasó? Tú mantienes tu pueblo limpio y bonito, nosotros con nuestra gente hacemos lo mismo. ¡Llévame contigo! ¡Suelta el puto volante! ¡Me das mucha pena, lo sabes! No tienen por qué vivir en el pasado. El futuro es lo único que hay. Esta y Galveston entran en el pack de pelis que nos han aburrido soberanamente y que para nuestra sorpresa ambas están dirigidas por mujeres y tienen de prota a Elfani. Para que veáis que somos objetivas. En la de Estamos Solos, Reed Morano nos plantea un futuro posapocalíptico en donde ha muerto todo el mundo por sorpresa, menos el personaje que interpreta Peter Dinkley, que él está vivo y encantado de estar solo. Luego la historia te mete en otras tramas que no desarrollan nada bien y entonces se carga toda la película. Y en Galveston su directora, Melanie Logant, nos cuenta la historia de una huida donde el antihéroe protagonista está bastante mal construido, no empatizas ni un poco con él y además nos sorprende porque cuenta con el guión de Nick Pizzolatto, que es el guionista de True Detective, que adapta una novela suya. Y como decíamos, pues en esta tampoco se salva nada, ni siquiera el tener a Elfani como prota. No podía faltar el toquecito queer de Las Entendidas, que nos lo dio la nueva peli de Jean González, Ancouto dans le corps, en sección oficial también, y que nos ha encantado. Tenemos a una Vanessa Paradis como productora de pelis porno, a Kate Moran como montadora de esas pelis, entre ellas hay un amor imposible en un París de los 70, un slasher con cuervo como accesorio. Todo muy al modo variano. Las referencias a este cine son evidentes en el director francés, que es como un Xavier Dolan, pero más moderno todavía. Y os preguntaréis, ¿eso se puede? Pues sí. Se puede. Se puede ser más moderno que Dolan y para muestra, pues este tipo de cine que va en la línea de lo que hace también el director Bertrand Mandico, que además él actúa en la película porque es amigo del director de Jean González. Todos coleguitas. Sí, y bueno, digamos que ellos dos lo que hacen es un cine pues como más surreal y experimental, pero desde lo queer. Y aunque tenga como fecha de estrenos febrero del año que viene, nos hemos embargado a nosotras mismas a hablar de la última peli de Las Bontrier, pero os adelantamos que es mucho más soportable que Clímax y que nos ha gustado. El auditorio estaba petado para ver The House, That Jack Built, y creo que hay consenso entre la crítica a la hora de reconocer que es una buena película. Son casi tres horas que se pasan volando y eso viniendo de las entendidas, os lo tenéis que creer de verdad. Y Matt Dillon hace un papelón como asesino en serie y él es el protagonista de la película. Y hay mucho humor o ironía para nuestra sorpresa. El montaje tiene muy buen ritmo. Eso sí, Las Bont se hace un homenaje a sí mismo y a todo su cine porque incluye secuencias de sus otras películas, pero ese es el peaje que nos hace pagar para disfrutar de esa película. Para que nos entendamos. Esta semana hemos decidido tirar piedras sobre el tejado del mismísimo Ryan Gosling porque sabemos que es un debate que está en la calle. Después de llevar ya unos añitos ocupando el sitio del chico de moda, el protaguapo de la peli, nuestro querido Noah ha sido sometido al juicio de nuestros entendidos y entendidas. ¿Pone siempre la misma cara en todas las películas en las que actúa? Porque da igual si hace el serio con una bomber de drive, si interpreta a un freak enamorado de una muñeca hinchable en large y una chica de verdad o de un neonazi en The Believer, donde probablemente sea la película donde más veces frunce el ceño. ¿Es Ryan Gosling en el nuevo Kinu Rips? Tengo que decir que este reto para mí me duele porque yo amo a Ryan Gosling. Tú es que ya sabes que yo me enfadé con Ryan después de la rueda de prensa de First Man. O sea, no solo es un soso en la pantalla, también es un soso en la vida real. Es un chico serio, quedamos en eso. Pero bueno, a mí me gusta mucho Ryan Gosling y no precisamente por sus películas, sino porque tenía, porque el chico ya no tiene tiempo para estas cosas, pero él tenía un grupo de música que es Dead Man Bones y que a partir de ahí yo empecé a querer más a Ryan Gosling. Entonces, bueno, si lo de actuar a la gente no le gusta, pues puede ponerse sus vídeos en YouTube del grupo de música y seguro que le cae un poquito mejor. Hola, bienvenidos. Somos las Gazpacho. Y somos muy fan de Ryan. Nos encanta cómo toca el piano en algunas pelis y cómo hace Rebelde en otras. La verdad es que es un chico muy apañado, amigo de sus amigos, padre de sus hijos, buen novio. Un chico muy majo, muy majo. Habría que ver cómo hace el Gazpacho, Ryan, ¿no? Sí, pero yo creo que muy aseado, seguro. Besitos, Gazpacheros. Hola, entendidas. Es verdad, ¿qué pasa con Ryan Gosling? O sea, es que no lo entiendo. No puedes tener siempre la misma cara, porque siempre tiene la misma cara en sus películas. Da igual que haga de chico bueno, de chico malo, de político, de astronauta, da igual, siempre pone la misma cara. No, Ryan, esto es inadmisible. No puede ser. A ver, entendidas, esta semana os habéis pasado, porque es una cosa muy difícil. Yo sé que en el fondo de mi interior a mí me gusta Ryan Gosling, pero claro, como mi opinión en realidad, a mí me faltan muchos años de estudio y de leer muchos ensayos sobre si Ryan Gosling es bueno o mal actor, pues he pensado que lo mejor era ir a la fuente más fiable, que es leer el horóscopo de Ryan Gosling, porque Ryan Gosling es un escorpio que nació el 12 de noviembre. Entonces os lo voy a leer a ver si esto os aclara un poco las dudas. Entonces, misterioso y contradictorio, signo de agua bajo la dominante de Marte y Plutón. Muy fuerte eso. Posee un carácter apasionado y sensual que resulta muy atractivo. En general es muy inteligente, lo que le hace ser versátil, eso ya contradice lo de que tiene cara de palo, para conseguir sus fines que a veces son poco claros, porque hacen muchos tipos de pelis diferentes. Eso es que, vamos, lo está clavando. Su voluntad es férrea, porque él empezó, creo que en un programa de Mickey Mouse o algo así, que era rollo Disney Channel, e incluso hacía una serie de Hércules, una serie como adolescentes, y entonces dejó su representante y dijo no, no, yo quiero hacer papeles serios. Entonces ahí lo dice muy claramente. Su voluntad es férrea. Muy vitalista y con fuerte sexualidad. Ahí, un poco, en la lluvia, con el diario Hidroa y no sé qué. Esto es lo más importante. Nunca resulta indiferente ni en el amor ni en el trabajo. O sea que una persona que destaca, si nos hace dudar si es bueno o mal actor, yo creo que es que merece que hablemos de él y que sigamos viéndolo en pantalla. Porque aunque la gente raje mucho de que tiene cara de bicho palo, luego bien que les gusta verlo ahí bailar, verlo conducir en un cochecito, unos besitos en el ascensor, luego nos gusta. Así que yo soy pro Ryan, la verdad, hay que decirlo. Hasta aquí el programa de hoy. Nos despedimos hasta la semana que viene. Os recordamos que podéis seguirnos en nuestro Instagram y en Twitter en las barra baja entendidas. Donde podréis enviarnos también vuestras respuestas al reto de la semana o a través del teléfono de Kulturplaza 683 36 3486. Hasta la semana que viene. Adiós. Las Entendidas, un programa de Alexia Guillot y Adriana Cabeza. Escucha todos los podcasts de Plaza Radio en plazaradio.es, en valenciaplaza.com o suscríbete a nuestros canales en iVoox y Apple Podcast. Síguenos en Facebook, Twitter e Instagram. Gracias. 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 Gracias.